Vale, seguimos entonces, vamos entonces a crearnos las tablitas, vale Entonces, me vengo a... hago toque arrancar el MySQL Vamos allá Ok, vale, arranco el... bueno, fijaos Puerto 3306 en use, en uso, vale, vamos a ver quien lo está usando Así que, o bien pincho en este botón que pone NextStat O bien, me voy a la línea de comandos de MS2 y pongo NextStat Pero bueno, yo voy a poner... voy a pinchar aquí Y entonces voy a buscar quien está en el 3306, vale Y está este, que es el proceso 5044 que se llama MySQLD Esa D es de demonio, vale Cuando veáis que un proceso acaba en D es que es un demonio Es una cosa que entra como en segundo plano, vale Por ejemplo, vais a ver también HTTPD, vale Bueno, voy a arrancarlo para que lo veáis Cuando yo arranco el Apache Si hago otra vez el NextStat Vale, veis que en el 80 está el HTTPD, vale Y en el 443, que son los puertos que usa Apache, vale Bueno, total, que yo lo que quiero es pulirme El proceso este de MySQL, que era el... Ah, el 5044, vale Así que me hago control al suprimir La medida de estados de tareas Me voy a los detalles ¿Qué hemos visto? 5044 5044 Aquí está, vale Botón derecho, finalizar tarea Finish Vale Entonces ahora ya, si todo va bien Me dejará arrancar el MySQL Vale, ahí lo tenéis Bueno, entonces me voy a ir al admin de MySQL PHPMyAdmin, vale El PHPMyAdmin No sé por qué tarda tanto Ah, está ahí Vale Entonces, esto vamos a creerlo primero Nuestra base de datos, vale Y le vamos a llamar BDGimnasio BD-Gimnasio, vale A ver, es que he puesto el área de grabación un poco chica BD-Gimnasio Ok Crear Vale Y dentro de Ah, vale Bueno Os digo lo que ha hecho Os digo lo que ha hecho Porque raya un poco, vale Lo que ha hecho Ha sido simplemente Como hay dos bases de datos Que empiezan por la palabra BD Él las ha agrupado Vale Pero simplemente una cuestión de vista Vale A mí, para mí es un poco O sea, a mí no me gusta un pelo Pero bueno Que sepáis que es eso Entonces está BD-Alumno Que es la que hicimos el otro día Y BD-Gimnasio Que es la que vamos a usar hoy Simplemente porque empiezan por BD Vale Bueno Vale, nombre de la tabla Pues hemos dicho Primero T-Usuarios Vale Vamos a ver cuántas columnas le vamos a meter Mirad, le vamos a meter Un ID Un nombre de usuario Un password Y qué dijimos el otro día Un role Vale Un role Eso es lo que le vamos a poner Cuatro columnitas Crear Vale El nombre va a ser un ID No, perdón, perdón O sea El nombre de la tabla O sea El nombre del primer campo Va a ser un ID Vale Vamos a verle Que sea autoincremental Había por aquí un selector Ah, aquí está ¿Sabes qué pasa? Que tengo esto muy grande Así Vale Entonces Pim, pim, pim Autoincremental ¿Cuál es el autoincremental? Este Autoincremental ¿Vale? Vale Venimos para aquí Y luego ya tenemos ya El nombre O el no Usuario Vamos a llamar todo a usuario Esto es un varchar Varchar yo que sé De 20 Ya está Password El password no lo vamos a hashear ¿Vale? Vamos a poner el password Normal No se debe hacer Y este último Que hemos dicho Que es el rol ¿Vale? Ahora El rol Tenemos que Y los suyos Que lo hubiéramos Los suyos Que estuviera escrito ¿Vale? En algún documento O en la propia pizarra Si ese rol Va a ser un número Va a ser una palabra ¿Qué va a ser? ¿Vale? ¿Qué va a ser? ¿Ok? ¿Eh? ¿Y ya está? Vale ¿De acuerdo con Admin y user? Sí Vale Ok Eh Guardar ¿Introdujo la luz? Ah ¿Dónde estamos? Ahí Espera Espera Vale Ya tenemos la tabla de usuarios Venga Siguiente Por ahora Eh Que solo necesitamos Esta y la de ejercicios ¿Vale? Nueva tabla T Ejercicios Número de columnas Vamos a pensar Uno que es el ID claramente ¿No? No ejercicios Otro que es el nombre Bueno Se le podría meter otra tercera columna En plan Si es de pierna Si es de tronco Si es de lo que sea Ya Entonces Eh Como es gratis Como es gratis Vamos a meterle la columna No vamos a hacer nada con ella No porque ahí no metes nada y chimpun No metes nada Cuando hagas la insert Y dices insert into Por si acaso el día de mañana lo vas a ¿Vale? Esto es como Cuando tú eras pequeño Bueno Ya no Ya no Pero cuando eras pequeño Te compraban ropa Que a lo mejor te estaba un poquito grande ¿Para qué quiero un ropa un poquito grande? Porque ya te estará bien ¿Puedes volver y añadir más columnas? Sí Sí, sí, sí Claro Pues hacer un talter table Meterle cosas Sí, sí Bueno Oye Pues si no queréis nada Venga Ala No Entonces que hemos dicho El ID y el nombre ¿No? Joder Qué sosos Vale T ejercicios ¿Vale? T ejercicios Ay, coño Perdón A ver Aquí Crear Tiene ejercicios Vale Entonces tiene ejercicios Tiene el ID Que hemos dicho que es un integer O sea, un integer Un Sí, un integer Conto incremental Y un nombre ¿Vale? Que va a ser el bar chart Joder Es que se le podían meter Bueno, me callo Vale, dale A llorar A llorar No, a ver Pero no solo eso Sino por ejemplo Yo que sé Flexiones de arquero Pues que te ponga un enlace Para que a YouTube Para que veas cómo se hacen Vale Vamos a dejarla así O sea, quiero decir Ahora Vos, 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 vos Vos, vos, vos Vaya Está llorando Vaya No, vamos a Lo dejamos Lo dejamos Lo dejamos pelado Venga No, sabes lo que pasa Pues luego Como me equivoque con algo Ya vais a decir Claro, es que te lo has puesto Un campo que no necesitábamos Claro, eso ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Vale Vale, guardar Vale, entonces tenemos T ejercicios Y T usuarios ¿Vale? Entonces, en T ejercicios Vamos a meter alguno Insertar Dominadas Sentadillas A ver ¿Qué me has hecho? A ver ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? A ver Ahí ¿Lo he metido dos veces? Vale Si puedo Si puedo Editarlo Vale Vale Esto va a ser zancadas Claro Y este, por ejemplo Yo que sé Había una lista En el enunciado De lo que Nos hiciste pedía el mínimo Bueno Joder Espérate Se me está Está yendo esto Por ahí Dime Si he metido Una clase De una clase De funciones Con estas dos métodos Ajá Depende de donde quieras usarla Porque para eso Dentro de esta clase De funciones Están El Clash Sí Si tienes que importar Un driver Sí Vale Esto estaría así Ah Y entonces Ahora me voy a crear Dos usuarios ¿Vale? Me las voy a meter A manita Voy a meter Luis1234 Role Usuario User User no Y El master training Master Vamos a poner solo Master Password 1234 Role Admin ¿Vale? Venga A ver si Continuar Vale Continuar Bueno Por alguna razón Cuando le doy a continuar Se me mete dos veces No sé por qué Pero bueno Me pulo Los que me sobren ¿Vale? Ok Vale Entonces Ya podemos empezar Venga Vamos allá ¿Qué tal va esto? Vale Vamos a parar el vídeo Adiós